Sí, en realidad. Vamos, que las sustres salen mañana. Y muero de hype. Vamos a seguir explorando. Son las 4 de la mañana. Día de lanzamiento de Dark Souls 3. He salido a las 12, así que... Bueno, me están metiendo unas parizas, pero bueno, a la vez estoy aprendiendo cosas del juego, porque a las que no es importante. Es extraño. Es como si fueran problemas de optimización los que tienen algunas veces, más que el problema de rendimiento de la gráfica. Porque la gráfica ahora mismo está al 57%. Pero claro, en esta zona... Veis que no proyecto sombra. Aquí... La hoguera me hace proyectar sombra, no sé si os fijáis. ¿Lo veis? Y se pone al 53%. No tiene sentido. Ahora sube a 62. Cuando he mirado para allá, para el horizonte... He estado probando cambiando las opciones gráficas y impactan en el rendimiento prácticamente nada. De hecho, he desactivado el desenfoco de movimiento para marearme menos. Así que yo creo que es más problemas del motor, ¿no? Problemas de optimización. Porque las opciones las he probado. He probado ponerlas todas al máximo o todas al mínimo. Va exactamente igual. Bueno, hemos dicho que por aquí no había nada. Por abajo. Así que vamos por aquí. A ver qué hay... Muy justo eso, ¿eh? Ha sido súper justazo. Pero bueno. Quería hacerme tu burro oscuro. Molaría. Las manchas de sangre son reales. La sangre en la cara is real. Es negra. Sangre negra, pero... La sangre en la cara is real. Bloodborne Engine. Vale, vamos para abajo. Pero antes de ir por aquí... Creo recordar que vi en el... Vídeo de las tristes. Que por aquí había algo. ¿Dónde era? Por aquí por una de estas. Por ahí, ¿lo veis? Pero ahí ya he estado, me parece. Parece que es una zona en la que he estado ya. Bueno, vamos por aquí. Esto, uno de ellos se convierte en uno de esos motherfuckers que... Que se les infla la cabeza. Veis que le sale de la sangre... De la sangre negra les sale como... Una explosión, ¿no? Y te da bombas incendiarias que es lo mismo que la bola de fuego del... Pero en objeto. Vale. Todo limpito. Adoran... Estos que están como empalados en árboles ancestrales. Mola un montón. A ver... No se repiten las tejas, madre mía. Estoy demasiado mal acostumbrado de dar sueldos. Oigo un lagarto de titanita. Estoy oyendo por los cascos. Míralo, ahí está. Digo, no quiero que se me escape. Ja, ja, ja. Se puede bajar por ahí. Claro, el lagarto de titanita va por allí, escapa por este lado y te dice que por aquí se puede bajar. Me parece que das un paso atrás cuando usas los... Caballeros descabezados. Esto parece que es un ritual que tienen, que se cortan la cabeza a sí mismos o algo así. Ah, aquí es donde la demo estaba el de las alitas, míralo. El ejecutor. Fijaros que... Mi punto de comparación con el Dark Souls 2, ¿eh? El Dark Souls 2, la pared esta se repetiría 20 veces. Mira, aquí tiene aquí un defecto, aquí otro, aquí este, que es el mismo que aquel. Pero entre este y aquel hay ese. Entre este defecto y este, que son el mismo, está este, está este, está esto, que no está aquí. Esto no está aquí. Entonces están como puestas con ganas, ¿no? No como el Dark Souls 2. Bueno, pues... No sé que no hay más sitio para seguir que por allí. Igual por aquí te puedes tirar... No, no tiene pinta, no. Por aquí. Parece que es el camino. Parece que le puedes hacer Sniper entonces a este, como vengas con un arco Sniper. No hay. Hello? Hola? Hola? ¿He cogido dos objetos a la vez? Voy por aquí debajo primero a ver. Por aquí está el gordo ese que es como un miniboss, ¿no? Es uno de estos, por cierto. Me han dado una espada. Espada larga. La longsword. Sigo en fast roll. ¿Son armaduras vacías? Bueno, claro. Si eran caballeros no muertos, al morir se quedaría su armadura. Pero estos no son muertos entonces. Puede que sean lords o gigantes o descendientes de una raza o de otra. Todo muy interesante. No puedes correr para arriba por la escalera como en Bloodborne. Voy a ver que hay por aquí. Uff. No tiene buena pinta esto. Hello. Son súper agresivos y se mueven súper rápido, tío. ¿La puta madre que los parió? No. 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 ¿Han muerto por estar cerca del que ha explotado? Mientras no me vea el que patrulla Estamos bien Para la larga tiene bastante buena animación para atacar Otro fragmento de titanita Por si acaso Estoy oyendo mucho tumulto por ahí Debe ser el que se ha metamorfoseado ese Estaba arriba Amuleto de cazador no muerto ¿Será un amuleto de Lioi? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Es que no solo me quita No solo me quita esta mina Sino que también He intentado rodar pero me ha dado Su colisión iba hacia adelante Igual que mi rol Y me ha dado ¿Qué es eso último que he cogido? ¿En serio? ¿Pantalla de carga para el inventario? ¿Juego? Hombre, tengo una ballesta ahora ¿Puorea que es si está tantasas? ¿Pu shock? Así que vamos a romper Á ним Comparar Lo voy a decir como leather ¿Pu shock? Lo voy a darte Lo voy a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mete la mierda, tío! ¡Hasta la mierda, tío! Si ya uno es complicado, pues dos... ¡Gracias! Esta vez no me ha dado ninguna parte de la armadura ni nada. Vale. Pues... Igual debería perderles el miedo a estos cabrones, pero bueno. A ver... 67 de físico. Solo necesito 5 de fuerza para llevarlos, ¿no? Tiene más estabilidad que el otro, por lo menos. Molaría que hubiera... Si hubiera sido el parry del Dark Souls 1, esto sería otro juego. Pero bueno, entiendo que hayan querido mantener el parry más difícil. c 필요 militar. Pero yo recurriría hasta con elsewhere. Aunque... Tiene que haber empezado con el Caballero. Porque si tengo fast roll con armadura media y tengo poise, todo esto habría sido mucho más fácil, pero mucho más fácil. Eso de que al correr salga el ataque en salto, mola. He hecho de menos el pinchito del Darsul 2, de la espada larga del Darsul 2, el que hacía. Pero bueno, entiendo que lo hayan quitado. Lo que era poise. Pero bueno, no pasa nada. No sube. Lo que ahora es, antes de que se metamorfosee. Igual tampoco necesito matar todavía. Si es que si supiera a dónde voy, qué tengo que coger y a dónde ir, pues todavía. Todavía. Solo conozco este camino, así que lo voy a... Aquí no hay otro camino ni nada de eso, ¿no? No se puede ir por aquí a ningún lado. Esto entonces es como si fuera un... Sí que se pega la sangre a las cosas, ¿eh? Sí. Qué dices, bueno, voy con el escudo bajado hasta que haga el ataque del escudo. Vale, pero no puedes. No puedes reaccionar tan fácilmente al... Encima también me hace un arte. No puedes reaccionar tan fácilmente para hacerle parry. ¿Por qué? Dices, bueno, voy con el escudo bajado. Pero cuando empiece a hacer así, tú antes de cubrirte ya te ha dado. Es complicado, ¿eh? No es fácil. Se han cambiado mucho las mecánicas del combate, ¿eh? Parece simple, pero... No tiene nada de simple. ¡Oh! 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 Más de un enemigo, problema. No sé, tío. ¿Por qué se me hace tan difícil controlar este juego? No sé. Me faltan horas. Me faltan horas de vuelo. Ha rodado solo. Se ha comido un ataque, se ha comido otro, se ha comido otro y se ha comido otro. Dos enemigos. Cero de poise. Bueno, cero de poise. Tengo algo de poise, pero... Muy poco. Es una manera de pillar algo de poise por aquí. Una armadura. ¿Vendrán alguna armadura en...? Pero claro, no tengo almas. ¿Vendrán alguna armadura en...? No te atrope. Hay que encontrar algún secreto o algo A ver que hay aquí Papullos verdes Pues no es muy útil Caigo para abajo Cuando dices, bueno, ahora creo que me va a atacar Y haces parry Y entonces te ataca con el escudo Y tú Esto está lleno de ferretes Vamos a huir de aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha matado el mismo de antes No sabía que este era el mismo camino de antes Me cago en la puta No, 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 no No, no, no No, 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 no Me ha dado un asco Ah, pues igual es una buena forma de farmear Asco, está cerca de la hoguera, eh Claro, que igual hay que tener suerte de que te caiga, ¿no? Bueno, de momento es muy gitano todo el equipamiento Que me está tocando Si puedo cargarme ya al hijo de puta este Porque es que son demasiado impredecibles, tío Bueno, 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 bueno No he quedado sin vida Pues que bien Bueno, por lo menos me ha llevado una espada Eso me cura, no me da estus, pero me cura Vale, parece que ha huido él O ha huido, he huido yo de él Mirad que raro, aquí hay sombra Y aquí no Es como si le faltara un poco de pulimento todavía al juego Vamos, From también lo suele hacer, sacar el juego y luego pulirlo en parches y eso Esto pinta puerta falsa, ¿no? No es cosa mía Espero que no venga hasta aquí el de la lanza Porque entonces estamos jodidos We are fucked Ese tiene bastante vida, ¿eh? Y aquel también Esto es igual que el Last of Us 2 Se nota que es un remake del motor del 2 Vaya mierda de disparo ¿Qué defensas tienen estos? ¡Putas! Pero no tienes escudo Estoy con el ajo restablecido Claro que no me hayan dado todavía ningún pacto ni nada Súper raro todo Vale, por aquí Vamos a ver qué hay Ahí hay un cofre Con el escudo del Águila de Plata Igual es un escudo de 100% 88 Joder Físico 100 Higo 88 88 de ataque La puta Por fin Pero no puedo hacer parry con él No puedo hacer parry con él Hago Hago art Cuidadín Pero bueno Prefiero ir a Sword and Board Vale Poco a poco, micro Poco a poco Porque no te lo conoces Y no sabes lo que hay detrás de cada esquina Ni nada Se me está pasando súper lento el tiempo Pues sirve también para Mierda Me he dejado atrancado en la En la Geometría Ahora Vale Gema burda Bien Para hacer raw weapons Creo que son Vale Y ahora qué Ahí hay otro con el hacha Vale 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 Debería empezar a usarlas Para mejorarme las almas Pero bueno Voy a usar la katana Así que O eso quiero Querer a la ceda Hay un trecho En fin Todavía Eh Quality Programming FromSoft Quality Programming Estos fragment Motherfucker Ok Ok Pues para donde voy Un perrete Solo hay uno Vale Por aquí Un objeto La llave de la celda De la celda Donde estaba El hijo de puta Que el que estaba Encerrado A ver si me acuerdo Por donde se llega Ahora Sabes Algo me dice que mi cuerpo No está preparado todavía Para luchar contra este No hay más Sin esto Ni nada ¡Suscríbete! y al final esto no llevaba nada secreto esto al final no lleva nada útil hasta quitarme más vida y no tengo estos por aquí estaba no me atrevo, no me atrevo, no me voy a arriesgar porque no, porque no me lo conozco, no sé lo que hay detrás de cada cosa ni merece la pena arriesgarse tampoco estando aquí al lado de la hoguera menos vale, ya tengo por fin un escudo de 100%, que quieras que no pues oye eso es algo no sé como la gente que que pilló las 3 tests y que pilló la demo pilló tan rápido el aire al juego a mi me está costando mucho no sé si será si será si será por haber jugado tanto de azul 2 o... no, no no, no no pues no Tengo mucha gráfica para tampoco PC. Lardo de Farrón... ¿Farrón? ¿Farros? Así que antes de hacer los... la legión de no muertos usaba magia. Talismán, entonces, porque hay campanas, no sé, no entiendo. Ah, claro, los talismanes tienen un secundario y las campanas tienen otro secundario diferente. Vale. Te lo compra todo la tía. Las cosas mierderas que son lo que... no tengo almas, ¿no? Sí. Estas de 50... Ah, son de 200 ahora. Vale. Pues voy a usarlas. Voy a intentar subir otro nivelecito, que ya me toca. No me acostumbro a los menús ni a nada, tío. Aunque sí que es verdad que distingo mejor los objetos en este menú. No sé si es porque son como más pequeños en relación al cuadrado. ¿Puede ser? No sé. Son talismanes de Lloyd. ¿Qué contendrá? Que corte los estos. Bueno. A ver si puede subirme un nivel. No sé. No tengo muchas ganas de enfrentarme al ese de las alitas, ¿eh? Pero bueno. Podría ir... por el otro lado del muro a ver qué hay. Podría. ¿Qué hora es? A las 5 de la mañana. Pocaté las tietas. ¿No? ¿Qué? ¡Ah! Pocaté las tietas. Voy a mirar a ver qué hay para allí. Los siguientes vídeos que no serán a estas olas tan intempestivas, pues se les serán un poco más animados y un poco más aumentados. Pero tenéis que entender también que son las 5 de la mañana y no puedo andar. Día de salir al juego. ¡Ay, ay! El que está ahí siempre se me olvida, tío. No corras, hijo de puta. ¡Ay, que tengo la llave para liberar al pavo aquel! ¡Chacho! Por aquí se ve algo. Bueno, a ver, como baje el otro me vea todo y estoy vendido. A ver. No se abre por este lado. ¡Joder! Venga, bájate aquí abajo, anda. Bueno. Esto lo bueno que tiene es que no tiene boys, así que cada golpe que le hago le destrujo el cuerpo. Eso está bien. Y encima dan gemas de estas que se pueden farmear. Venga. Voy a por ti. Muy raro los vaxtas. Son muy raros de hacer. ¿Eh? ¿Cómo lo ha hecho eso? Me ha empujado, me ha colocado en el punto y luego me ha clavado. ¿Cómo lo ha hecho, tío? ¡Qué raro! Lo de que tengas más vida cuando estás un humano también es como el Demon's Souls. Bueno, hermano, en avivado. Se me ha petado el fuego. No sé por qué. Se ha puesto a cargar algo y se ha petado. No se absorbe a los que hay alrededor cuando lo haces. No hay manera. No hay manera de detenerlos, tío, cuando se ponen en ese modo. No hay manera de pararle los pies. Son débiles al fuego, parece ser, pero ya está. No se flinchean ni nada. Joder, siempre se me olvida que está aquí el imbécil este. Es que se me olvida, es que... Estás aquí, te piensas que esto es zona segura. No te acuerdas de que hay aquí un imbécil sentado. Quita... Quita bastante esa mina, ese ataque. vale, pues ahora lo que voy a hacer es intentar ir a por el a por el hijo de puta que explota ¿que es este? no, aquí lo he intentado pero es tan grande y tan burro que las colisiones me atrapan cuando intento esquivar voy a intentarlo otra vez es mucho más ¿cómo explicarlo? delicado mucho más delicado el control como es más rápido te sales menos con la tuya ¿what? me ha aparecido el perro delante mía o sea, perro transportado vale, lo que tú digas cuando me ha dado el hacha ya estaba para allá pero bueno, esto es esto es Dark Souls toda la sangre ahí por la pareja por la cara que burro hombre, no hay que darle a este vale ¿ves? ahora ya no es tan difícil bueno, tú te mueres tú te mueres y tú también es raro que si hay en esto de Dark Souls ahí no haya nada pero bueno vale alma recuperada se ve este que tiene hombre, el arco por fin el arco le ha costado al juego no puede subir por aquí tampoco y por aquí no hay nada tampoco muy bien aquella parte está sin hacer todo bajo detalle ¿lo veis las texturas? bueno, no sé no se nota pero es bajo detalle todo total que todo esto era para pillar el arco tío madre mía es que esto he pensado está diseñado para matarte porque no sabes cuál es el que va a explotar explota entonces dices ah bueno, tal, tal, tal te mata y ya cuando vuelves a la otra dices cuidado con este son huecos y tienen Darksign estamos hablando de que hay dos tipos de de no muertos entonces mínimo los no muertos que tienen la Darksign abierta que son los que se vuelven huecos tienen Darksign o cualquier cosa pero son como huecos de ceniza bueno, puede ser la Darksign abierta puede ser que tenga podrido el cuerpo también puede ser otro tipo de maldición diferente el sonidito este que hacen las hoquedas es súper súper característico vale, la prisión está bajando por aquí, ¿no? al piso de abajo donde los vamos a ver que tiene el DS de la prisión a lo mejor tiene algo para nosotros no, 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 no no, 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 no no, 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 no Y nada más que se ponen de un par de hostias Nada más Pero la zona está diseñada Para tu nivel de armas Y eso, porque joder Luego por donde no quieren que pase Ponen a los gordos esos Estos Y ya está Es como un parry que hacen con la Con la empuñadura Que hace así Y te quita toda la estamina O sea, la quito Casi todos los enemigos Tienen alguna cosa que te rompe ¿Era este? No No era No we want No we want Estaba aquí Golpeando la pared Y es el segundo que veo ya golpeando paredes Ah, es que se podía bajar por aquí más Uh Vale Vale, aquí es donde decía que estaba El tipejo este, ¿no? El de espantapájaros Por favor no me hagáis spoilers en los comentarios Y me hacéis el favor Me lo haréis igual, pero bueno Por eso los sigo Días después There must be some of that unkindled ash Remarkable If that's true Then I have a favor to ask Below the high wall is a musty little town Not the home of any lord Just a very old settlement of undead An old woman Loretta Lives there Please Give her this ring I'm not asking for charity In fact, if you do this for me I'll be sure to repay you in kind I may be a petty thief But I would use it Vale Very well I humbly place my faith in you I am grey rat Of the undead settlement Grey rat Grey rat Grey rat El rata gris El anillo de piedra azul Este siempre ha sido un poco mierda Este anillo Me lo pondré Porque tampoco es una cosa que me Vale, pues Este ya lo hemos liberado Me imagino que se irá Al enlace de fuego allí A servirnos o algo Vale Da un poquito de asco Todo No, asco Un poquito de miedo Y eso Vale Vamos a hacer A ver como se porta la antorcha Bueno No hay sombra En la antorcha Esto ya se sabía Bueno Por lo menos ilumina Puedo ver más claramente Y vosotros también Las zonas Se me están acabando las opciones Ya solo voy a poder ir Para donde estaba Joder Eso no le he dado ¿Dónde está el tío De las alitas? Las alitas de pollo Chicken wing Chicken wing man Chup Puedo ver más Ahora me das una ballesta, deja de puta No creo que pueda contraer, pero... Da alergia, tío Vale, ahí está Igual se espera que pase Bueno, se pone a cargar el juego, tío No es la idea de ponerse a leer zonas de carga cuando hay... Enemigos y esas cosas No he encontrado el stock, que algo es algo Un asco Esto está abierto No sé qué me voy a rimar por aquí, a ver qué hay Otra zona de carga Estamos ya en una época en la que existe la carga progresiva de cosas, eh Pero bueno Está emboscada, eh Hay holos aquí Capullos verdes Capullos Gameflowers Oh Una especie de atajo Para arriba Cuchillos arrojadizos Pues sí que es un atajo, sí ¿Y a dónde abre? ¿A dónde abre? Ah Joder Casi hasta la hoguera de aquí Guay No me habré dejado algo por el camino, ¿no? Pero voy a volver a subir otra vez, a ver Los pros estos, joder, se lo pasaron Igual me parece que dijeron que estaba más fácil, eh Cuando 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 jugaron a la A la demo Estaba puesta en fácil Para que pudieran ver más cosas Y no se atascaran Porque yo lo estoy encontrando Vamos, no sé si es por falta de costumbre o qué Pero lo estoy encontrando bastante Bastante difícil, eh Vale, pues esto es un atajo para volver al boss este Bueno boss Gordo, asqueroso Alitas de pollo man Es como si fuera opcional, ¿no? Buah, vaya salto, eh Pro MLG 316 no scope Igual no está pensado el tío este para que lo mates Sino para que... Tiene mucha vida Para que tengas que ir evitándolo Por el culo Fuck Es un miniboss así Medio boss medio Medio enemigo Me gusta más que los caballeros Negros estos Por lo menos no es imposible Darle la vuelta por detrás Vale No veo nada por aquí No veo nada por aquí ¿Cuál es la historia de la pared esta, tío? De Lothric Como mola ¿Cuál es la historia? ¿Por qué están los caballeros con las cabezas cortadas? Mmm Los pelegrinos venían... Pelegrinos Conozco uno que dice pelegrinos Con L En fin Los pelegrinos vienen hacia aquí Super raro A ver... Así soy yo jugando un juego normal No haciendo un gameplay Lo exploro todo dos o tres veces Eh... Ahora me he acordado que había algo por arriba Vuelvo a subir y así todo el rato Y vayos de pelegrinos me cogiste de la mano Me ha ido el sacrificio, que guay Bueno... Bueno, por de pronto Tenemos el stock O sea... El ripier Sabéis que este... Es... Destocada Que hacen... Un golpe de... O sea... Ataque de oportunidad No, el otro Contraataque, ¿no? Hacen contraataque cuando... Cuando golpean Solo aumentan el daño considerablemente Esto en el 2 era la chetada máxima Vale... Pues seguramente muera Tengo 1802 Seguramente muera por aquí Hay caballeros negros y... Bueno, caballeros negros Caballeros del Draco Y... Cosillas Así que... Llevo la cara manchada de sangre Así que... Antes de venirme por aquí Lo que voy a hacer es ir a la... Ir a la hoguera Por aquí Ir mi enlace de fuego Subir de nivel Es un coñazo tener que ir a... Al santuario a subir de nivel Ya sé que es como una cosa de la saga Pero... Mucho más... Cómodo Subir en las hogueras Y ya está Pero bueno Iba yo de pelegrino Me cogiste de la mano No... Rotura de poise Que tiene también este... Este arma, eh Nooo... Joder... Le he dado dos veces arriba Sin querer Supersensible Es la cruzeta esta Del Xbox One Bon... X-Bone My name is Bon X-Bone Vale Me gusta el estoque, eh De... Es rápido Los estunea Está guay Iba yo de pelegrino Me cogiste de la mano Tengo que subir el volumen Para escuchar lo que hice Pero es algo en plan Que las almas vuelvan a donde pertenecen O algo así Vale Está cerrado ahí Sí Es una zona de carga, tío Bueno Este juego con un SSD Tiene que mejorar muchísimo las cargas, eh Es el único problema que tengo Las zonas de carga que se quedan También hay que tener cuenta Que lo tengo en un disco de bajas revoluciones En un disco green instalado Porque es donde tenía más espacio Pero bueno Con la bendición de Dios Si Dios quiere y tal Este PC se jubilará Y se vendrá uno mejor La gráfica la traspasaré, obviamente Porque la he comprado ya con ese pensamiento Y el próximo que tenga Tendrá una unidad independiente Para... bueno, yo que sé Ojalá, ojalá Vamos a la torre del muro Al gran muro Que es donde está El narajo Curioso porque En la demo Esta Del evento No, estoy hablando de la última La del evento último No, no No, I não No, no Do— No, no hay No quedo No hay No hay No hay No hay No No, es ¡Suscríbete! Me la ha jugado el puto perro Joder, no pongáis perros en los atajos From ¿Qué rápido es esto, no? ¡Suscríbete! 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 el de atrás la katana mete no es tan poderosa como cuando estaba el cabronazo ese como consiga una gran guadaña o algo de eso vamos a flipar a ver si molan los movimientos porque en el 2 eran un poquito mierda ah, uy, casi me tiro, eres gilipollas está todo tan definido no hay nada 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 me lo he tomado ya uff que despiste tengo que despiste tengo no hay nada ha reaparecido el kelubin, ese vale, pues voy a investigar esto un poco voy a ir primero para abajo Juegos con lanza, tío. Juegos con lanza dan muchísimo, tío, aquí en este juego, tío jodas esto huele a dos que te cagas porque no veo, tío está todo tan detallado y tan poco definido que no veo nada se suicidaron o qué porque están todos como sentados eso no es manera de morir luchando, no? no hay nada por aquí es que mierda es que es la puta misma sensación típica de Dark Souls de que le falta todavía cosas por pulir, tío cuidado con el puto con el puto ataque del escudito si se pone a rodar hacia allá en lugar de hacia allá que donde le digo vuelve más al puto Dark Souls 2 es como si hay zonas que vas y dices aquí tendrá que haber algo y no hay nada, tío es como si fuera como si le faltara pulimento por todas partes, tío me he cubierto, pero bueno lo que tú digas, hermoso no me encendía, tío esta tiene el pinchito de la Uchigatana muy plástico, son los shaders de la piel, no? la gente no tiene pinta de ser de plástico, pero bueno ahhh FromSoft que pena, tío joder es que esta gente no lo entiendo es que tiene prisa por sacar juegos coño que lo hubieran sacado el año que viene lo hubieran anunciado en este E3 lo hubieran pulido durante más tiempo los escenarios están geniales, pero es que cuatro juegos de la saga y el Bloodborne y no arreglar esto pues esto ay, a lo mejor quiere seguir seguir rodando si puedo porque con la mano sí segundo y medio han llegado segundos tienes que hacerlo es que que pena, tío, joder como me joden las oportunidades aprovechadas en los juegos, tío a ver, el juego está genial, pero joder que pena pues nada, tenemos un lanzas unas espadas me pido me pido no quieren entrar aquí aquí es donde estaba en la demo el boss aquí hay una tía llorona me pido me pido me pido me pido que no 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 eso es todo lo que tienes que decirme pues muy bien vale Vale, pues me ha dado el pacto de la senda azul, que es el de que nos protegen los centinelas azules. Si os fijáis, están aquí representados en estatua los caballeros cortándose la cabeza, con una espada así, rollo espada de artorias, pero menos elaborada. Estoy jugando offline para no ver pistas ni ver nada, pero... No, 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 no. ¿Cómo puede pensar alguien que eso es un movimiento justo? No lo es, tío. El combate es tan rápido que es imposible reaccionar a los parries. ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! La katana no está muy cheta, ¿eh? Los movimientos son bastante lentos en empezar a hacerse. Yo pienso que debería ser más rápida, pienso. Porque es una katana, pero bueno. No, no, no. No sé si habrá algún escudo. Algún escudo que me permita hacer parry. No sé si habrá algún escudo que me permita hacer parry. Es lo mismo que otra vez que Dark Souls 2, tío. Fetar zonas con enemigos para que te den por el culo, no te dejen avanzar. Esto es un parry. Estoy seguro. Segurísimo. Oh, ¿no? Es cambiar de pose. Pues nada. Buena suerte para los que jugáis sin escudo en este juego, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Que te ven desde... El juego en justo juego. El juego en justo. Y ahora no puedo pasar por dentro de la puerta. Me he quedado atascado ahí. Porque se ha descargado la zona, ¿o qué? Las zonas de carga son estúpidas, tío. Es la mayor estupidez. Y claro, han metido más mierda en el juego. Pues hay que poner más zonas de carga, pero... ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? Este buflaje de enemigos que me están haciendo ahora. Esto lo ha visto alguien de Frontsoft y ha dicho, esto está bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo así? Yo qué sé. ¿Me lo he diseñado por un aficionado esto? Esto ha sido tan inmura. Me cago en su puta madre. Mira que lo sabía. Que lo sabía. El otro... Es que... Decepción, tío. Decepción máxima. Ahora no tengo ni... Ni estos... Ni... Resinas, dos solo. Pues nada. Como seguramente voy a morir. Voy a ir por aquí. Por aquí. Maté a este de aquí, ¿eh? No lo recuerdo ya. No, no lo maté, no. No es malo que rompo bastante void con cada ataque. Pero aún así, mi tío es un poquito injusto. Un poquito bastante. Esos solo son los ataques débiles, ¿eh? Al final, esto es Dark Souls 2.5. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es Dark Souls 2 otra vez. Me cago en mi puta vida. Como lo sabía. Uy, la luz. Ese arma está de puta madre. Pero para el personaje que me quiere hacer, no. Pero está... Está guapa. No quiero echarle un intento algo sin Estus. Así que voy a ir a ver si puedo ir por aquí. Pero creo que hay un caballero negro. Negro de verdad. A lo mejor me deja hacerle free. No. Era mucho pedido, ¿no? ¡Ajajaja! Un caballero de la luna azul. Me ha... Petado el orto. Bueno, voy a parar aquí. Seguimos luego. Gracias.